Más de 120 trailers de montaje de producción, 3 escenarios, 2 estacionamientos con un total de 4 mil cajones habilitados, 33 bandas y más de 20 horas de música son parte de los números que arroja la cuarta edición del Corona Capital Guadalajara a celebrarse este sábado 20 y domingo 21 de mayo en el Valle BFG. Abigail Rivera, especialista en sostenibilidad y sustentabilidad, dijo que el Corona Capital es el primer festival certificado en cuanto a eventos sostenibles. Señaló que cada edición un auditor externo verifica que es real lo que se hace respecto al tema. Se contará con dos cuadrillas de recicladores y se creará composta de restos de comida y de desechos compostables. Habrá mobiliario de descanso de residuos de activaciones y habrá zonas inclusivas en conjunto con un plan de protección a la biodiversidad. Las puertas se abrirán a partir de la una de la tarde en ambos días. Aún hay boletos disponibles y se pueden adquirir sin cargo en las taquillas de la arena BFG en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El ingreso será del mismo modo que fue en la edición pasada. Se atravesará parte de la arena y se accederá al valle cerca de la puerta número 1. En cuanto a los estacionamientos, el primero será el que normalmente se habilita al fondo de los eventos de la arena, mientras que el segundo se encontrará frente al recinto. Ahí la gente podrá dejar sus vehículos y caminar sobre el retorno que será habilitado peatonalmente. El costo del estacionamiento será de 200 pesos. Se pondrá a disposición autobuses especiales con salidas desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde cinco puntos de la ciudad, Plaza del Sol, Plaza Patria, Terminal Nueva, Terminal Vieja y Plaza Centro Sur, con un costo de 250 pesos por día. Los asistentes podrán ingresar una botella o recipiente no de vidrio con capacidad máxima de un litro para que dentro se pueda rellenar de los centros de llenado que se dispondrán. Además, se colocarán seis áreas de sombra distribuidas a lo largo y ancho de las 30 hectáreas que comprende el lugar. La cuarta edición del Corona Capital Guadalajara contará con bandas como Imagic Dragons, Block Parry, Interpol, Pixies y Falls. De acuerdo a cifras de organizadores, el 30% de los visitantes, más de 14 mil personas, llegarán de otros estados de la República. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.